Mi nombre es Yaneidy de Linares, pertenezco a la Misión 26, pastoreo la Congregación 3, acá en Guanare, portuguesa. Soy comerciante, también pertenezco a la cofraternidad ama, mujer con determinación, soy presidenta de protocolo. Conocí a Dios a través de un proceso que Dios permitió en mi vida, así que fue que llegué a los caminos del Señor. Bueno, cuando llegué por primera vez, llegué a la Misión 5, fue un llamado del Señor. Yo cuando me reconcilié con el Señor, que Dios me llamó, estuve en una iglesia libre, la cual duré un año ahí. Y había algo, un vacío dentro de mí que no sabía ni dónde era, ni dónde lo encontraba. Sentía deseos de huir, no me sentía llena, plena, sentía que algo faltaba en mi vida. Ahí fue cuando le pedí dirección a Dios, ¿qué quieres con mi vida? ¿Qué quieres que haga? Y Dios me dio un sueño cuando yo tenía 18 años. Cuando tenía 18 años, yo iba en una bicicleta con mi hermana y sentía que todo se derribaba, el mundo se destruía. Y en las bajadas de Las Vegas, de las colinas de Curacao, voy con mi hermana. Y está abajo una casita que dices en la bici plancha, una campaña luz del mundo. Cuando veo esa campaña, yo digo, ¿por qué todos están tan tranquilos ahí? ¿Por qué todos están gozándose? Y no se dan cuenta que todo se está derribando. Y encima de ellos, sobre ellos, había una lucha espiritual, demonios y ángeles. Y ahí yo bajo hasta ese lugar y encuentro la paz y la tranquilidad. ¿Cómo llego a la luz del mundo? Después que voy a la iglesia libre, que duré un año, como un año y medio, le pregunto al Señor, ¿qué quiere conmigo? ¿Qué quiere que yo haga? Y Dios me trae a mis 33 años el mismo sueño que tuve cuando tenía 18 años. La misma bajada en Las Vegas, colinas de Curacao, el mismo evento de entre ángeles y demonios y la misma actividad alabando al Señor en una campaña. Así fue que llegué a la obra evangélica de luz del mundo. Y cuando llegué por primera vez, llegué a la misión 5. Cuando llegué a la misión 5, como eso de las 9 de la mañana a 10, estaba el hermano Puerta y estaban haciéndose las grabaciones, que estaba en vivo. En vivo, estaban grabando. Yo llego y comienzo a subir la escalera en la misión 5 y fue como la gloria, fue como el cielo. Fui llegando y sentía esa adoración y esa alabanza ahí. Yo dije, Dios, qué es esto, maravilloso. Y me senté y desde el momento que llegué a la misión 5, y me senté, supe que ese era el lugar que Dios tenía para mí y donde Dios me quería. Cuando yo con la misión 5, siempre estaba el deseo ahí. Primero, te convencería diciendo que fue a través del llamado del Señor. El Señor me da un sueño, vamos a contar el sueño, el Señor me da un sueño, donde cuando llego a la misión 5, estoy en un lugar con un campo muy grande y verde. Sale una mano como desde el cielo y me coloca un limoncito en mi mano. Cuando me coloca el limón en mi mano, el Señor, yo miro el limón y digo, ¿qué hago con un limón? Él es el sueño y me dice, corre y lo cuidas. Y cuando me dice, corre y lo cuidas, todo se mueve en la tierra y todo queda gris. Ahí en el momento yo empiezo a correr y a correr y comienzo a salir de todo. Diferentes demonios en la tierra, se rompe la tierra. Mientras yo más corro, más Él empieza a iluminar. Y mientras yo más corría, me decía, cuida lo que te he entregado. Cuida lo que te he entregado. Porque, ¿qué me ha entregado el Señor? Señor, el servicio, que cuidara el uniforme, que cuidara la compostura de una mujer cristiana a la hora de servir. Y así, a través de ese sueño fue que comenzó. Siempre estuvo el deseo en mi corazón. Recuerdo cuando estaba en la construcción del templo, en la misión 5. Comenzaron los cultos acá en, las dominicales acá en la radio. Y yo tenía ese deseo. Veía las puertas abiertas. Veía falta de alguien en la puerta para atender. Y ahí comienza el Espíritu Santo a moverme. Y ese deseo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo ayudo? Y de ahí comencé. Y me paré en la puerta. Le comenté a una persona. Y me dijo que por ahora no había nadie que hiciera el trabajo. Entonces, ¿qué he decidido hacer? El siguiente domingo dije, no, yo lo voy a hacer. Comienzo a pararme en la puerta. Comienzo a pararme en la puerta. Y ahí el Señor fue moviendo. Fue haciendo. Pendiente de los baños. Pendiente de la silla del que llegaba. Ahí el Señor fue haciendo. Fueron anexándose. Más hermanas. Yo quiero hacer lo que tú haces. ¿Qué estás haciendo? Yo quiero hacer lo que tú haces. Y ahí comenzamos. El Señor comenzó a hacer todo el trabajo. Y ahí se formó un equipo de trabajo para hacer, para ayudar en el servicio y en las reuniones, en los servicios dominicales y todo. Cuando termina la remodelación de la misión 5, recuerdo que el pastor Juan me manda a llamar. Cuando el pastor me manda a llamar a mí, con el hermano Moisés. Y yo digo, ay Dios, ¿y qué hice yo? Yo no he dicho nada. ¿Y para qué me llamarán? No, que necesito reunirme con ustedes dos. Y yo, ay Dios mío, ¿qué haría? Entonces me voy y nos sentamos, recuerdo, si no estoy equivocada, como en el medio de la silla de la misión 5 y el pastor Juan nos sienta, a Moisés y a mí, y nos dice, quiero que ustedes sean los presidentes de protocolo de la misión 5. Ustedes son los capitanes, la capitana y el capitán. Y ahí, el Señor tocó su corazón, fue el Señor que lo hizo, no fue Janeidi, no fue Moisés en ese tiempo, que se acercó al pastor y quiso, quiero hacer esto y aquello y aquello. No, todo fue dirigido por el Señor. Y ahí comenzó, ahí comenzó más de lleno mi trabajo con el Señor, que ya tengo 13 años, 13 años en la obra, y siempre con el llamado de servicio. La ofrenda misionera, me enteré de que llegué en la misión 5. Esa es una bendición. Yo no sabía que era ofrenda misionera, no sabía que era darle al Señor, y cómo se hacía, nada de eso. Lo aprendí en la misión 5. Aunque no soy de esas grandes mujeres como es Esperanza, como es la hermana Ada, como es la hermana Victoria, mujeres guerreras, y sin contar las cantidades de mujeres que hay en diferentes misiones, trabajando por la ofrenda misionera. No trabajé como ella, de lleno, que sí de tomarnos días para hacer empanadas, días para hacer ventas en la calle. Pero siempre, siempre he colaborado con la ofrenda misionera y de mi provisión, porque he trabajado, siempre he trabajado de 7 a 7 de la noche o a 6 y media de la tarde, siempre ha sido un horario de trabajo. Siempre, de lo que el Señor me ha entregado a mí, siempre le he dado al Señor, creyendo que a través de la ofrenda misionera hay bendición. Cuando no se enteró, ofrenda misionera, yo decía, ¿qué será ofrenda misionera? ¿Para qué será? ¿Qué harán? Y ahí veían a los hermanos cargando como hormiguita y trabajando, y al pastor, y a la pastora Kenia motivando, siempre dando palabras de aliento, enseñándonos que la ofrenda misionera es una bendición. Y cuando sembramos para el reino de Dios, es una bendición. Como dice Colosense 3.23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor vamos a recibir, ¿qué? Recompensa, recompensa. La ofrenda misionera es una bendición. Pero sí, de lo que el Señor me ha entregado a mí, yo le he entregado al Señor. Mucha gente se limita a decir, no, no he trabajado, o lo que tengo es poco, o yo no puedo trabajar para la ofrenda misionera. No puedes trabajar, pero de la provisión que el Señor te da a ti, tú puedes sembrar en la obra del Señor. No se trata de cantidades, si no tienes cantidades. Mucha gente se limita por la cantidad. Aquel dio 100, aquel dio 200, aquel dio 300, pero yo cuánto tengo, 2 dólares, 5 dólares. Esa es la bendición, que tú des de lo que el Señor te da. Que mis hijas una vez me dijeron, recibí mi salario, y mi hija me dice, mamá, vas a comprar tal cosa. Y yo le digo, no, está la ofrenda misionera, en ese tiempo está la ofrenda misionera, y vamos a dar aporte. Mamá, pero no hay nada en la casa. La nevera estaba blanca, no había nada, solo la jarrita de agua. Me decía, mamá, pero ¿por qué tú das todo? Y nosotros, ¿y qué vamos a comer? Y yo le decía, Dios es nuestro proveedor, Dios nos va a dar sustento todos los días de nuestras vidas. Un testimonio es que, mientras yo salía a una actividad, la nevera estaba vacía. Y yo miro la nevera y le digo, estaba mi sobrino, y estaba en mi silla, y estaban todos sus primitos en la mesa haciendo tarea. Y yo miro la nevera y le digo, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi ayuda, yo no te pido la nevera llena, no te pido tres harinas, dos harinas. Solo te pido la provisión de mañana, solo necesito para darle el desayuno a mis hijas mañana, y me voy para mi servicio. Cuando llego a las nueve y media de la noche, encuentro dos huevos, un pedacito de queso, y un poquito de harina. Miro la mesa, y los niños están riendo. Y yo digo, y ellos siempre recuerdan eso, Señor, míralo, ellos están riendo. Él cree que fue él el que fue para su casa, y buscó los dos huevitos que yo te pedí para el desayuno, la harinita y el pedacito de queso, fuiste tú, Señor. Gracias porque tú tocaste el corazón de este niño para traerme la provisión que yo necesito. Y así, Dios es mi proveedor, siempre ha sido mi proveedor. Nosotros simplemente tenemos que encargarnos de darle a Dios con amor. Darle a Dios con amor siempre. Ese es un testimonio real. Las manos del Señor, no, las dos manos del Señor he visto en mi vida. Porque pasé un tiempo sin provisión, sin comida, sin calzado, sin ropa. Llegué al tiempo, y lo voy a contar como testimonio aquí, de ponerle un alambrito a las sandalias. Para poder caminar con el Señor. Pero a través del aporte y de lo que nosotros damos al Señor. No esperando, Janey no esperó nada a cambio. Al darle al Señor, al dar de la provisión que Dios me entregaba a mí, yo se la entregaba al Señor. No pactaba con el Señor ni esperaba, solamente lo daba con amor. Creyendo que mi aporte se iba a extender el Evangelio. El aporte que nosotros entregamos se lleva a las palabras a diferentes lugares donde nosotros no podemos llegar. Y a través de dar al Señor, de dar al Señor, que de verdadero corazón he visto en la mano de Dios, que me ha entregado el Señor esta sierva. Primero me entregó un registro de una empresa, que se llama Inversiones Hermana Janeydi, la primera empresa, con accesorios de celulares y ventas de celulares. Janeydi pudo haberlo hecho, no Janeydi no lo pudo haber hecho. Eso lo hizo el Señor. Este me entrega la segunda empresa, la cual se la sembramos a mi CIA, una sucursal de inversiones Janeydi en la Avenida Hunda. Es de mi CIA, que Dios me permitió hacer eso y la dimensía y Motocar Linares, una empresa de repuesto de aceite y repuesto para bicicleta. Eso lo ha hecho el Señor. Nadie más, nadie más lo puede hacer, solamente Dios es lo único que puede mover. Me entregó carro, cuando ni siquiera sabía manejar carro. Me ha entregado propiedades, terreno, casa. Y bueno, y para testimonio, hace poco acabo de comprar una casa. Eso me lo ha entregado el Señor. Es dar, dar con amor. Y recordemos siempre, la murmuración trae retraso. María y Aarón murmuraron contra Moisés. ¿Y qué causó eso en el pueblo? Un retraso. Así que yo pienso que, sea poco o sea mucho, lo que tú le vas a dar al Señor, dalo con amor. Lo que tú vas a hacer para el Señor, para la ofrenda misionera, dalo con un corazón dispuesto, entregado. Y ahí vamos a ver la recompensa del Señor. Pero si lo hacemos, entre sí y no, las bendiciones van a tardar. Pero si tú haces lo que vas a hacer para Dios y lo entregas, sea poco o sea mucho, el Señor conoce tu corazón. Yo en ese tiempo no podía dar 100 dólares, 50 dólares, 20 dólares. Yaneidi daba 5 dólares, 10 dólares de lo que cobraba de su quincena o lo que reunía de su sueldo. Yaneidi sembraba para el Señor. Y siempre lo he hecho. Esta mañana le dije a mi esposo, este me van a hacer una entrevista y quieren que hable a la ofrenda misionera. Yo siempre he sembrado para el Señor. Incluso esto me anima a dar lo mejor de mí para esta ofrenda misionera. Para recordar de dónde el Señor me sacó. Sin recursos. Sin calzado. Sin ropa para... Sin faldita para servirle al Señor. Todo eso nos lo ha entregado Dios. Pero cuando lo hacemos, de corazón. Y esto me recuerda que debo seguir dando con la mejor disposición del corazón y con mucho amor para Dios. La ofrenda misionera es una bendición. Es algo grande. Si llegaron dos años donde yo casi, los dos años antepasados, que puse el motor lento para darle al Señor. Puse el motor lento, el estar aquí y recordar lo que ha hecho el Señor es una bendición. Entonces, como decían mis pastores en la misión 5, una milla más. Recuerdo que después que se entregaba la ofrenda misionera, se decía, ahora para quienes quieren ofrendar personal o por familia. Recuerdo que cuando yo podía, yo levantaba mi mano y decía, Señor, voy a ofrendar por mi familia. Voy a dar para ti una milla más. Ahí en la misión 5, siempre me enseñaron una milla más. Siempre dar lo mejor. Y recuerdo esa alegría, ese gozo. Entonces, el estar aquí y recordar todo eso como se hacía, me impulsa a seguir dando lo mejor. Es una bendición. Es algo grande. Es algo maravilloso. Pero detrás de ese pequeño aporte que yo pude haber dado, vinieron lluvias de bendiciones para mi vida. ¿Qué me motiva? El saber que van a llegar donde yo no puedo llegar. Van a llegar, el Evangelio va a llegar a los lugares donde nosotros no podemos llegar. Se va a predicar la palabra donde nosotros no podemos estar. Y si nosotros tenemos el deseo de salvar las almas y de predicar, lo hacemos aquí en nuestro entorno. Pero no podemos ir más lejos. A través de la ofrenda misionera, me gozo porque va a extenderse más el Evangelio. Van a abrir más obra en luz del mundo. Más luz del mundo va a rodar por el mundo llevando a la palabra de Dios. Porque no doy la ofrenda misionera o de la provisión que Dios me da para Él por esperar algo a cambio. Mis bendiciones tengo para la gloria del Señor 13 años sirviéndole al Señor. Las bendiciones que Dios me ha entregado, me las ha entregado hace cuatro años y medio, cinco años. Estamos hablando, ¿qué? Siete años en el desierto. Que no me impidieron darle al Señor de lo que Él me daba a mí. Que el enemigo no me apabulló porque tenía un alambrito en mis sandalias. Que no me apabulló porque no tenía para comprar unas sandalias y tenía que usar las de plástico. Y ahora, ¿por qué? Ahora con más gozo le tengo que dar al Señor. Con más alegría. No esperando nada a cambio. ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer es la voluntad de Dios en vuestras vidas. ¿Qué les diría a esas personas que tienen temor de sembrar en la obra del Señor? Que pueden decir, no, es para esto, es para aquello. O no ofrendo porque no tengo, o no ofrendo porque no quiero. Déjame decirte que te estás perdiendo gran bendición. Y si tienes años sin darle al Señor o decir, no tengo cien, doscientos o trescientos para darle al Señor, estás equivocado. Dios no está mirando cantidades. Dios está mirando en la calidad con la que tú le vas a dar al Señor. La palabra dice, probame en esto y abriré la ventana de los cielos. La ventana de los cielos. A lo mejor no has tenido el carro. Hay mucha gente que ofrenda o han pactado con Dios por el carro, por la casa. Esos son tus deseos. Los tuyos. Pero Dios tiene cosas mejores para nosotros. Para cada uno de nosotros Dios tiene cosas mejores. Aunque caminamos en el desierto y no vemos. Pero si yo te doy, Señor, y no veo, esperen en el Señor. Y eso que les cueste, que no quieren dar, construye tu casa. A lo mejor a través de la ofrenda misionera estás construyendo tu casa. No la casa aquí en la tierra, sino la casa allá arriba en el cielo. Podríamos decir que todo lo que hagamos acá estamos construyendo allá arriba en el reino de los cielos. Y cuando el Señor nos pida cuenta, ¿qué le vamos a decir al Señor? Así que no se queden sin ofrendar. No se queden sin darle a Dios. Que a través de darle hay bendición, hay cobertura sobre nuestra familia también. No podemos tener el carro, la casa, pero tienes salud. Y cuando te enfermas o pasa algo, el Señor siempre va a enviar sus ángeles. Porque las ofrendas que damos para el Señor, esas suben y Dios no se queda con esas. Entonces, ¿cómo le podíamos reclamar al Señor? ¿Cómo podíamos reclamar las promesas del Señor? Si no le queremos dar a Él lo que a Él le pertenece. Si no le damos con gozo y con alegría. ¿Cómo reclamamos? Entonces, los invito a que ofrenden a que den para Dios con gozo y con alegría. No con tristeza, no con alegría. Denlo con alegría. Que cuando entregamos con gozo y con alegría, yo digo que ahí es donde está la bendición. Pero la murmuración no le agrade a Dios. Bueno, primero agradecer. Agradecimiento. Aunque hubiera de ustedes que me hayan tomado en cuenta, ustedes puedan visualizar las bendiciones de que estoy en la obra del Señor. Juan, ustedes han visualizado de que llegué a la obra. Y cómo Dios ha hecho en mi vida. Cómo Dios me ha bendecido. Yo estoy agradecida eternamente con el Señor. Eternamente. Y hay valles, hay desiertos que pasamos todos. Todos los pasamos. Todos. Pero en medio de ese desierto, aunque lo veamos en el desierto, las huellas de Jesús. Él está ahí con nosotros. Él está ahí. Él está ahí. Él está ahí. Él siempre va a estar ahí. Lo importante es que confiemos en Él. Que continuemos. Que no nos cansemos de hacer la obra del Señor. Que no importa lo que estén pasando. No se desanimen para hacer la obra del Señor. No importa si se quitan. ¿Cuántas veces me quité yo decidir en un abasto para mis hijas? O en darle al Señor. ¿Qué decisión vamos a tomar? Bastante abasto me quité. Bastante comida, calzado. Para darle al Señor. Apenas testificando un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero agradecida con Dios eternamente. Agradecida, agradecida con Dios de trabajar para su obra. Agradecida por Dios por todo. Y si los motores se me quisieron enfriar durante dos años un poquito. Me bajó la velocidad a través de esto. Y a través de ver los testimonios. La hermana Esperanza. A través de ver los testimonios de Dolly. A través de ver el entusiasmo con lo que están haciendo. El trabajo de la ofrenda misionera. Ahora me impulso más. Para hacerlo con gozo y con alegría. Gracias. Gracias.